Bueno mi gente, aquí vamos a realizar esta operación combinada, como pueden darse cuenta, tenemos aquí números decimales, tenemos signo de agrupación, división, suma, multiplicación, corchetes, también, ¿no? Obviamente que está incluido, ¿no? En signo de agrupación. Bueno, vamos a resolver aquí, primero vamos a resolver lo que está aquí adentro. Bueno, resolvimos, ¿verdad? Los paréntesis, o sea, realizamos la división y la multiplicación. Lo voy a realizar de derecha a izquierda, ¿ya? 5,8 dividido para 2, en otra hojita yo tengo aquí, 5,8 dividido para 2. Realizamos la división, aquí es a 2, 2 por 2, 4, para llegar a 5 a 1, la coma corre acá al cociente, la tacho y este es 8, 18 dividido para 2, a 9, ¿verdad? 9, listo, nos da 2, 9, 2, 9, ¿ya? Ahora realizamos aquí la multiplicación, 4, 5, 4, 5 por 2. Realizamos la multiplicación, 2 por 5, 10, 2 por 4, 8 y 1, 9 y la coma. Y obviamente la echamos al 0, porque es un 0 decimal y listo, aquí tenemos el número 9. Profe, ¿qué más hacemos? Entonces vamos a bajar ya los paréntesis ya no, sino los corchete, corchete, más, corchete, por 2. Entonces ahora vamos a resolver aquí, esta suma, 2,9 más 9, 2,9 más 9, 9 es un número entero, entonces va en la parte entera. Ya, así que sumamos, 9, 9 más 2, 11, entonces nos da 11,9, 11,9, bajamos entonces, ya destruimos corchete, por 2. Ahora vamos a realizar aquí la multiplicación, 11,9 por 2, 11,9 por 2, 2 por 9, 18, ¿verdad? 2 por 1, 2 y 1, 3, 2 por 1, 2 y la coma. Y el resultado de la operación combinada es 23,8. 23,8. Así que, pilas y mosca. Cualquier duda ya saben, escribir en la caída de comentarios.